Todos los domingos el Boulevard Constitución se convierte en el espacio perfecto para que las familias capitalinas compartan en armonía y sobre todo sanamente. Por ejemplo, Henry Montano llegó con sus hijos, a quienes enseña cómo andar en bicicleta. Hace mucho que no venía, ya este año mis hijos ya tienen bicicleta, entonces ya tocó que volver a venir. Está enseñando, en esa handa. Pero este lugar además da la oportunidad para que los futuros atletas del país practiquen su disciplina deportiva. Como Briseida Martínez, de 9 años, que hace de esta calle su pista de patinaje. A mí me gusta andar más en patines que en bicicleta, porque yo me acostumbro mejor a los patines y las bicicletas me cuestan. Donde va a entrenar está cerrado los domingos, entonces es el lugar donde la podemos traer a practicar, ya que los días de semana va a la escuela. Este es un proyecto que impulsa la Alcaldía de San Salvador y busca unir a las familias a través de actividades físicas y deportivas. Uno puede venir acá, olvidarse un momento, pasar juntos, divertirse, educarse, porque tenemos muchas actividades aún. De parte deportiva pueden ser también educativas. Esta ciclovía ubicada en el Boulevard Constitución está disponible para que todos los futuros padrinos vengan cada domingo a partir de las 5.30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Edgar Jurado, Cadena Megavisión.